Este es mi review para el desafío reviewer de las reviews de Camilo, este también es mi primero video, espero que les guste mucho. Player One es una novela escrita por Ernest Cline, la cual nos cuenta la vida de un joven llamado Wade, que en el mundo virtual se hace llamar Parzival. La historia se centra en una competición hecha por el multionario y difunto Halliday, en el cual en su testamento deja una herencia de todo lo que posee a la persona que logra hallar su huevo o estereck dentro de Oasis, un sistema que él mismo programó. Ahora Parzival se enfresca en una competición para poder reclamar el premio, no sin antes verse asediado por los demás competidores y una compañía que quiere ser dueña de todo a cualquier precio. De parte de los personajes principales tendremos a Wade, quien es el personaje principal de la historia y del cual se desarrolla esta. Wade es el arquetipo de Geek de los años 80. También tendremos a su mejor amigo H, con el que se relaciona a lo largo de esta. Tendremos a Artemisa, otra competidora por la búsqueda del huevo de Pascua de Halliday. También tendremos a los personajes de Daito y Shoto, quien son como unos samuráis y se hacen llamar a sí mismos hermanos. Después viene el villano de la pisma, que es Sorrento, líder de los Isers. Ante toda la historia, veremos que está plagada de referencias a la cultura popular de los años 80, tanto series animadas, sitcoms, música, videojuegos, en especial videojuegos, cómics y mangas de la época. Pero estos no son vitales para entender la historia a grandes rasgos. Aparte, Player One logra diferenciarse de otras obras de carácter de realidad virtual, ya que estos no están obligados a seguir en el mismo mundo. De hecho, la historia trata de cómo la gente ignora todo lo que le rodea para embarcarse en sus propias aventuras. Y aparte, en vez de arreglar los problemas sociales y económicos que tienen, prefieren encerrarse en su propio mundo. Otro de los problemas de esta obra es que tiene unas exposiciones muy largas de cómo funciona cada cosa. Y habrá muchas partes en donde se alargan de más cuando puede resumirse en muy pocos capítulos. Los personajes tienen su buena voz de carisma, eso está bien, no los hace iguales de los unos a los otros. Lo que más me gustó fue el concepto de que todos tuvieran su identidad secreta, por así decirlo. Como en el anonimato de internet, ya que nadie conocía quién era quién. Y eso hacía la intriga, y me gustaba porque llega una parte de la historia donde todos tienen que revelar sus identidades. Y no todos son como tú no lo esperabas. De hecho, hay uno que sí llegó a sorprender a más de uno. El desarrollo de personajes, bueno, los que más se desarrollan son Wade y Artemisa. Todos los demás, pues, desarrollan muy poco, la verdad. Como personajes de apoyo están muy bien, pero nada más. Lo que más me gustó fue el mundo en el que se desarrolla, ya que supo explotarla de una manera muy buena cada referencia que usaba. El mundo giga en general. Si a mí me hacía 30 ideas de leer, les recomiendo tener una libreta a la mano para buscarlas después por internet. En conclusión, Pregüen es una obra muy buena, aunque tiene fallos, como todas las demás, les recomiendo mucho. Bueno, esto fue mi review, y me despido.